Pues la abogada Alma Pellón, que es abogada de Marjorie, revela si es verdad lo que dice Julián, que Marjorie quiere embargar la taquilla de esta obra que se llama Es tuyo o es mío. Y en esta participa Julián, otras personas. Veremos quién tiene la razón. Antes que nadie. Luego de que Julián Gil asegurara que Marjorie de Sousa pretende embargarle la taquilla de la obra que protagoniza en Miami Es tuyo o es mío, Alma Pellón, abogada de Marjorie, desmiente tal acusación y asegura que el propio actor es quien se ha metido el pie al hacer públicos todos sus proyectos. No hay embargo, no sabemos, sería bueno que le preguntaran ellos, no hay embargo, no hay ningún embargo. Y como les decíamos, es información que el tribunal de Asada le solicita a ellos, a ellos al promover su apelación y al promover en el juzgado las veces que el señor faltó diciendo que estaba trabajando en X, en X, en X parte, el juzgado, el tribunal de Asada le dice, pues dime cuántos ingresos tuviste, dime cuál fue tu percepción por todas estas que me estás informando tú mismo que estuviste trabajando, dime tus ingresos. Entonces esto no tiene nada que ver con nosotros. Lo único que yo tengo información es que llegó un finiquito por parte de Televisa diciendo, aquí está el finiquito del señor. Es todo lo que sabemos. ¿Todavía no saben de dónde se va a cobrar ahora la pensión? No, estamos de buena fe esperando que el señor informe. Si no informa, bueno, pues sí, ya tendremos que ponernos a chambear. En temas más agradables, el abogado Jesús Orlando Padilla, quien también forma parte del equipo de abogados de Marjorie de Sousa, compartió que la actriz pronto podrá viajar con su hijo fuera de México y ya no tendrá que separarse de él. Ese pasaporte va a estar bajo resguardo de las autoridades y solamente y nada más cuando se necesite viajar por las circunstancias que sean, se tendrá que solicitar al juzgado, este entregará el pasaporte y al regreso se tendrá que en el término de tres días devolver al juzgado ese pasaporte. Una vez que ya se pueda, que ya esté firme la sentencia, el juzgado manda un oficio a migración y le mandan el pasaporte al juez y el juez lo firma en rebeldía del padre. Pero, ¿acaso Julián Gil podría apelar esta sentencia en relación al pasaporte? Hasta la semana que entra, hasta finales de la semana que entra, la puede apelar. Esperemos que, bueno, que si reacciona el señor, apelamos a que vea por el interés de Matías. Para intrusos, Jonathan Barajas. Pues ahí está la versión de la abogada y solo están esperando ver si de buena voluntad Julián les informa porque dicen que llegó un finiquito de parte de Televisa. No un finiquito, un... Sí, un finiquito, dijo. Sí, dijo finiquito, ¿ah? Dijeron finiquito, sí. Por el contrato. Ajá. Y además, pues yo creo que también le está resultando contraproducente, ¿no? En estos alegatos y audiencias que van y vienen, decir, no puedo porque tengo trabajo, no voy porque tengo trabajo. Si hubiera faltado y hubiera dicho, es que tengo flojera, voy al cine o algo, pues no le cobran. Pero como dijo que cada vez era por trabajo, pues... Claro, porque ahí el juez ya le dijo, ah, ok, entonces estás trabajando tanto, pues cuánto estás ganando. Es lo que dice la abogada Peyón. Claro.